Delegado de la comunidad del DeFi, quisiera agradecer la presencia del ingeniero Cipriano Chávez Pedraza, presidente de José Cianes Viquito Anilagro, bienvenidos de aquí a Conel DeFi. Asimismo, quisiera agradecer la invitación que nos acompaña el día de hoy, el ingeniero Pascual Chávez Pedraza, sea bienvenido, el ingeniero Cano, sea bienvenido a esta comunidad. Se ha iniciado, más bien, el arranque de la segunda etapa del pozo, por eso mismo la actividad que se tiene programada el día de hoy. Con el solo de mis palabras aquí en las Pascual Chávez, para que se tomen esta palabra. Pues buenas tardes amigas y amigos todos. Primero delegado, pues muchas gracias por la invitación. Y pues mi amigo Josué también. Y todos los compañeros de lucha que estamos en esta comunidad, en la zona norte. Pues les agradezco infinitamente la oportunidad que nos dan para disfrutar el logro del esfuerzo de todos. Por eso los hemos invitado para que vengan y vean la comunidad. Y que tú, Josué, y todos los compañeros le digan, compañeros, sí se puede. Hay que despertar. Y hoy más que nunca, nuestro país reclama la unidad. Que hemos dicho que basta de broncas. No hay motivo para bronquearnos. Si alguien tiene muchas ganas de bronquear, aquí está el reto. Si hay mucho poder del Estado y mucho poder de nuestras instituciones, aquí está el reto. Aquí queremos empresas, aquí queremos agua potable, queremos de comer. Y ese es el reto de nuestras instituciones. Y nosotros, ¿por qué tenemos que pelearnos? Y se lo dije muchas veces a varios compañeros que no veo aquí. Vamos por la unidad. No importa que seamos de cualquier color o que esos colores no sirven. Lo que sirve es la unidad. Ahí están los resultados, pero vamos caminando juntos. Y ustedes como autoridades son como nuestros jefes, pues. Y pues ahí le hablamos, le hablamos, le hablamos, le hablamos, dentro del marco de la ley. Yo le he hablado a sus jefes de ustedes. Hoy se tiene que poner el orden. Y nosotros estamos para poner el orden. Pero también escúchenos. Lleven ese mensaje que escúchenos. Y nosotros somos más disciplinados que ustedes. Pero ayúdenos a sacar adelante este tipo de necesidades. Y vamos caminando. No tenemos mucha fuerza, pero la vamos a aplicar aquí. Tenemos mucho talento y la vamos a aplicar aquí. Y buenas tardes compañeros. Estamos siempre al servicio de ustedes. Y vamos adelante compañeros. Muchas gracias. ¿Me escucharon compañeros? Ese es el esfuerzo y es la forma de trabajar. Pero ustedes saben compañeros vecinos. Quiero mencionar aquí el costo, el monto de nuestra obra. Pues es de 3 millones 60 mil pesos. Es el costo que, es la inversión que se va a hacer aquí en esta segunda etapa. Pues así mismo quiero darle yo palabra al ingeniero Cipián, del Centro Municipal. Adelante ingeniero. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vecinos de la comunidad de El Defay. Y también personas que nos visitan de otras comunidades. Incluso nos mencionaba del municipio de Cardonal. Quiero hacer nada más mención primero. Que tuvimos la oportunidad de acudir a la CONAGUA el año pasado. Con un grupo de vecinos de, precisamente de la comunidad, de varias comunidades allá de Cardonal. En la cual, no solamente presentamos ese proyecto, se presentaron varios. Con el grupo, con la organización de CIO. Y la respuesta que ha habido siempre es positiva. La parte que le corresponde en este caso a las comunidades y las organizaciones es ir preparando los proyectos. Es trabajando, que cumplan con todos los requisitos que piden los programas. Para ir sacando los trabajos que se han realizado. Y bueno, con respecto a la comunidad de El Defay. Yo creo que he sido testigo de su lucha. Es una lucha continua y de dignidad. Porque, ¿quién podría pensar que en este lugar árido, este lugar difícil, en una barranca, en un lugar complicado? Pues, pudiera, se pudiese encontrar el agua, el agua para la comunidad. Es al revés de lo que decía Santo Tomás, ¿no? Ver para creer, decía. Que nosotros tenemos que creer primero, para poder ver. Si no hay creencia, nunca vamos a ver los resultados. Eso es real. Eso es, en una necesidad tan básica como es el agua potable. Que es la vida para los seres humanos, para las familias. Entonces, no podemos ni siquiera poner el mínimo pretexto. Podemos sacrificar la construcción de una cancha de básquetbol. Podemos sacrificar la construcción, a lo mejor, de una calle. Pero no podemos esperar tampoco, ni sacrificar los recursos, ni hacer esperar a la gente, en cuanto se refiere a las obras de primera necesidad. Y por haber capacitado los problemas. Ay, 200, 200, 300. Ay, ¿cuánto? Ay, 250, 300, 300. Ay, 200, 300. Gracias.